Bienvenidos a mi canal, yo soy Cintia Vargas, soy profesora de artes visuales y aquí hay una pequeña muestra de los trabajos que realizo. Cuadros en fibro fácil, telones en lienzo ecológico, también en tela tropical, pintura sobre tela, algunas láminas en 80 kilos pintados en témpera. Y en esta temporada estoy haciendo muchos amigurumis, lo que son llaveros, mantitas de apego, pulpitos para recién nacido, sujetas cortinas, sujetas lápices y algunos trabajos en goma eva para usarlos de aplique para nuestras decoraciones. También son adornos, portalapiceras, souvenirs, pintura sobre 3D, esculturas en yeso, cuadros con dorado a la hoja, piñatas, piñatas en cartapesta, jarrones en cartapesta, tejidos en forma de carpeta y mandala, macramé forrado de lapiceras, bombillas y collares, borros en crochet, prendas en las agujas, guantes de novia, dados sensoriales, dados sensoriales hechos en tela polar, guardador de pañales, pulpos reversibles, capuchas de soldador, algunos trabajos en reciclado, cestería en papel, también origami, algunos adornos en cartulina, trabajos en Shakira, cartonaje y borrado de cajas. Bueno, muchísimas gracias y suscríbanse a mi canal si les gustó.